La Casa de Dios 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 vivimos nada más para vivir nuestra vida y hemos venido aprendiendo en realidad de que no estamos aquí con un propósito y es que podamos vivir el propósito de Dios en nuestras vidas para que Dios nos quiere usar en este mundo aquí en la tierra y compartíamos el segundo llamado hace dos domingos de llamado a pertenecer a la familia de Dios y vimos las cinco metáforas de que la Biblia describe a la iglesia y la describe como la familia de Dios el templo de Dios, el cuerpo de Cristo, el rebaño de Dios y la viña de Dios, del Señor así es que el domingo pasado les compartí acerca de lo que es una familia y que la iglesia es llamada a ser la familia de Dios hoy vamos a compartir el tercer llamado, el tercer llamado en nuestra vida y poco a poco en los siguientes domingos vamos a seguir compartiendo las otras descripciones de lo que la Biblia hace acerca de la iglesia hoy vamos a compartir el tercer llamado de nuestra vida cristiana que es llamado a ser llamado a ser como Cristo mire la palabra de Dios dice en Romanos 8.28 Romanos 8.28.29 la palabra de Dios dice ahora bien sabemos que Dios informe todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el homogénito entre muchos hermanos esto es lo que nos dice la palabra de Dios aquí en la Biblia esta es la versión nueva, nueva versión internacional sin embargo la nueva traducción viviente dice sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos pues Dios conoció a los tuyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos eso es como lo dice la nueva traducción viviente y hoy vamos a ver como podemos nosotros de llegar a ser como Cristo recuerden que cuando venimos a Cristo y empezamos a vivir la nueva vida de Cristo cuando Dios sigue llamando a hombres y mujeres, a hombres y niños, a las personas para que puedan llegar a ser como Cristo empieza una transformación en nuestra vida y miren, Hebreos capítulo 12 lo dice así por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos despojémonos del lastre que nos estorba en especial del pecado que nos asedia y corramos por la perseverancia con perseverancia la carrera que tenemos por delante así es que tenemos que despojarnos tenemos que quitar todo aquello que nos estorbe a ser como Cristo y hermanos sabemos que cargamos con cosas con tantas cosas que nos estorban de poder poder seguir corriendo la carrera cristiana la carrera en la vida del cristiano y por lo tanto nosotros tenemos que quitar limpiar todo aquello que nos estorba para que podamos ser como Cristo y aquí hermanos quiero compartir con ustedes este primer punto primero tenemos que simplificar nuestra vida sí, simplificar porque traemos cargando tantas cosas que nos estorban para poder correr la carrera cristiana para poder parecernos llegar a ser como Cristo y por lo tanto tenemos que despojarnos tenemos que deshacernos de toda esa basura de todas esas cargas que estorban una relación íntima con nuestro Señor de que nosotros podamos vivir la vida cristiana y podamos poner la mirada al frente y podamos estar conectados con Cristo que podamos estar enfocados en aquel que Dios mira por nosotros tenemos que simplificar nuestra vida y temonos todo peso dice Hebreos 12 1 que nos impida correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante ese es el primer paso tenemos que simplificar nuestra vida recuerden que antes que vinieramos a Cristo inclusive ya cuando venimos a Cristo queremos cargar con las cosas del pasado queremos traer toda esa basura que estorba nos impide enfocarnos para seguir la carrera que tenemos por delante número 2 que tenemos hermanos no impacientarnos ni teniendo prisa recuerden que hay una carrera una carrera si hablamos de una carrera de velocidad de 75 metros de 100 metros claro uno da todo lo que puede pero la carrera cristiana no es de velocidad la carrera cristiana es de paciencia y perseverancia si en hebreos 12 uno nos da la respuesta que dice corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante el punto 3 es que tenemos que pasar un tiempo todos los días enfocados con nuestro Señor Jesucristo si pasaron todo el tiempo todos los días enfocados en nuestro Señor Jesucristo Hebreos 12 2 dice lo hacemos al fijar la mirada en Jesús que es el autor y consumador de la fe se da cuenta que mientras estamos corriendo la carrera cristiana hay muchas van a haber muchas distracciones a nuestros lados van a haber muchas distracciones que nos estarán tratando de distraernos para que nosotros quitemos la mirada de Jesucristo que es el autor y consumador de la fe nosotros tenemos que estar enfocados en el autor y consumador de la fe que es nuestro Señor Jesucristo todos los días dice 2 de Corintios 3 18 dice nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor quien cambia nuestra vida gracias a la acción del Espíritu en nosotros cada vez nos parecemos más a Él y esa es una de las metas del cristiano mis queridos hermanos oyentes que están viendo esa es una de las metas que tenemos que llegar a parecernos más a Jesús no de de fisonomía porque no supimos como Él se veía sino de lo que Él reflejaba en sus acciones como como un ser humano número punto cuatro que yo quiero compartir con ustedes también es de que recordando la recompensa cuando la vida se pone difícil hermanos sabemos que estaremos pasando por tiempos fracanados por tiempos secos por tiempos difíciles es decir que hay incertidumbres en la vida es que nosotros somos personas como cualquiera ordinarias como cualquiera que pasaremos por tiempos difíciles miren que tiempos estamos viviendo hoy un tiempo difícil en que ha afectado al mundo entero no solamente a un país no solamente a una ciudad sino estamos viendo tiempos de los que no habíamos visto nunca jamás en nuestra vida y lo estamos viendo todos los seres humanos alrededor del mundo así es que aunque el tiempo se ponga difícil nosotros dice Hebreos 12 2 al 3 dice Jesús que renunciando a una vida pacientera afrontó sin acobandarse a la ignomia de la cruz y ahora está asentado junto al trono de Dios tengan por tanto en cuenta a quien soportó una oposición tan fuerte de parte de los pecadores si lo hacen así el desaliento no se apoderará de ustedes la nueva versión internacional lo dice así vejemos la mirada de Jesús el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe quien por el pozo que le esperaba soportó la cruz enospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo ¿te das cuenta hermanos? que pasaremos por tiempos difíciles y estamos pasando por tiempos difíciles donde la economía es un sube y baja es una montaña rosa es un rollercoaster donde la bolsa de valores sube y baja y no está como muchos quisiéramos donde aún en ministrar a la iglesia no sabemos qué pasará mañana ni el próximo domingo sino que todo es muy diferente ahorita estamos viviendo tiempos difíciles hermanos tiempos muy interesantes pero venga lo que venga nosotros tenemos que estar puestos los ojos en el en el los ojos en el autor y consumador en nuestra fe que es nuestro señor Jesucristo hermanos como podemos nosotros vivir en tiempos difíciles y como podemos nosotros parecernos llegar a ser como Cristo como el fue cuando ministro y vivió aquí en la tierra como como podemos cuando muchos han perdido su trabajo muchos están pasando por crisis financiera otros están pasando por crisis familiares otros hijos hermanos podemos hacer una gran lista pero hermanos el punto cinco es que quiero decirte que para que corramos esta carrera necesitamos juntar un equipo para que corramos juntos y eso hermanos puede ser posible aquí en el cuerpo de Cristo en la iglesia hermanos sabemos en hebreos 10 24 25 dice preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos sino animándonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca hermanos tenemos personas familias en nuestra congregación que están viviendo tiempos difíciles han perdido seres queridos de diferentes edades y que se han aislado se han quedado en casa desde el momento que nos cerraron los edificios para poder adorar juntos y nos estuvieron encerrados en casa sin salir básicamente y por fin pudimos nos dieron el permiso de poder regresar y regresamos aquí adentro del edificio y luego que no podíamos estar adentro que teníamos que estar afuera y volvimos a regresar y nos volvieron a sacar y estas personas estas familias hermanos están solas cuando aquí en la iglesia tenemos un equipo para correr juntos la carrera que tenemos por delante aquí hermanos nos alentamos unos a otros yo no sé si usted ha hecho ejercicio en algún tiempo de su vida en un gimnasio que cuando para ir y salir de la casa a veces daba floquera y como me quería y iba y hacía mi rutina de ejercicios pero no había mucha motivación pero cuando uno tiene alguien con el que se anima y entonces uno tiene una forma diferente para actuar y para ok se anima uno más se anima igual para correr hubieron algunos años que tuve que correr maratones el maratón de San Diego y salíamos de grupos para entrenar a las cinco a la mañana cada sábado estuvimos entrenando por algunos meses antes de que llegara el día de que íbamos a correr el maratón cuando iba solo no tenía ganas pero cuando llegaba y nos reuníamos y empezábamos a calentar y empezamos es que se motiva uno para correr teniendo un equipo el punto seis es que recordamos que también Dios hermanos nos está animando en cada etapa el apóstol Pablo lo dice así en Filipenses 3 12 al 14 dice no quiero decir que ya lo hayan logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado lo perfecto pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo no amados hermanos no lo he logrado pero me concentro solo en esto olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús en realidad hermanos nunca alcanzaremos a parecernos a Cristo a llegar a ser como Cristo es un proceso de toda la vida hermanos pero mientras seguimos corriendo la carrera que Dios ha puesto por delante tenemos el equipo aquí en la iglesia nos animamos unos a otros lo vamos unos por otros nos llamamos nos mandamos recados y así nos animamos pero cuando hay comunidades o personas que se alejan de la iglesia especialmente en ese tiempo raro y difícil se sienten acorriados están estancados porque no tienen peso que no les permite seguir corriendo la carrera seguir viviendo la vida cristiana hebreos 12 12 al 13 dice si la vida es si dice la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas cobren nuevas fuerzas corran por un camino recto y parejo para que el pie que está cojo se salve y no se fuerza más hermanos la carrera del cristiano no es fácil la vida del cristiano no es fácil pero hemos puesto nuestra mirada en Jesucristo y no nos distraemos por cosas que están a nuestro alrededor que nos pueden quitar la mirada de aquel que dio su vida por nosotros y pagó el precio por su iglesia así es que hermanos sabiendo que la transformación de nuestras vidas lleva un proceso de todas las vidas cuando Dios nos empieza a cambiar cuando Dios nos empieza a moldear cuando Dios nos empieza completamente a transformar mientras caminamos en la vida cristiana es decir mientras corremos la carrera que tenemos por delante Dios va haciendo los cambios en nuestra vida cuando ya somos nuevas criaturas pero para terminar el punto ocho es que sabemos que lo que no terminamos aquí en la tierra hermanos Dios lo hará filipenses 1 6 estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que pueda completamente hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva o el día que estemos delante de su presencia así es que eso hermanos nosotros tenemos que no se trata la vida del cristiano no se trata de llegar el que llegue más rápido el que va a ganar no se trata de perseverancia se trata de que de la paciencia y la perseverancia en nuestra vida cristiana porque tenemos los ojos puestos en Jesucristo y nuestra meta es terminar y llegar a la meta y entonces sabemos hermanos que Dios no recompensará porque la vida no es fácil por lo tanto hermanos mientras vivimos y estamos aquí en nuestra tierra tenemos que llegar a ser como Cristo el Señor les bendiga voy a hablar para terminar yo no sé cómo está tu vida y preguntarte te pareces a Cristo en tu forma de vivir en tu forma de actuar en tu forma de hablar porque todos en la vida en un momento de niños queremos llegar a ser como papá yo quiero ser como mi papá las niñas yo quiero ser como mi mamá pero en general cuando somos niños en nuestra infancia queremos llegar a ser un astronauta un doctor un maestro un bombero un policía yo no sé en nuestra infancia pero en algún tiempo en nuestra infancia queremos llegar a ser como alguien parecernos a alguien bueno la vida del cristiano lo dejan de incrementarte que para nosotros no hay otras opciones como cuando somos niños que queremos ser como un bombero como un policía como un astronauta como un doctor como un maestro para los cristianos nuestra meta es llegar a ser como Cristo parecernos así es que en esta tarde yo te pregunto no tienes que contestármelo pero te pareces a Cristo una forma de actuar de vivir de hablar el testimonio que das públicamente pues Dios ya lo sabe pero es una forma que nos hace reflexionar de que nosotros tenemos que seguir creciendo en esta formación espiritual llegando a la madurez y a la imagen de Jesucristo oramos para terminar gracias Padre por tu palabra y gracias Señor porque esto nos enseña grandemente el Señor a que nosotros podamos analizar y reflexionar cuando es Santo que cuando tu palabra dice que despojémonos de todo aquello que de todo aquel peso que nos estorba para poder correr la carrera cristiana Señor todo aquello que no nos permite poder parecernos más a ti hacer como Señor Padre le pedimos que aun en medio de estas circunstancias de la vida nosotros podamos ya dejar ir todas esas cosas del pasado que nada se puede hacer por ellas y podamos concentrarnos en lo que tenemos por delante ver la meta a la que queremos llegar y poner nuestros ojos en ti Padre Santo en ti Señor Jesús que eres el autor consumador de nuestra fe en el nombre de Jesús le damos gracias Amén